Juan, estoy siempre rendido con esa Ullama, mi gente, mire, mire, oh esa calabaza que me quieran llamar, te puedo preparar lo que usted quiere, mire, que tremenda Ullama, calabaza, mire, tremendo, purecito de Ullama, como una bichuelita, blanca, amarilla, roja, negra, como usted quiere, ay mamacita, eso ha dado un caldo riquísimo, mire, que pelotón de Ullama.